Este jueves llegará a las cartereras porteñas, en realidad a las cartereras argentinas, un policial dirigido por José Gluzman, se llama Domingo de Ramos. Los protagonistas, Pompeyo Audivert, Gigi Roa, Héctor Vidón, del Puma Goiti, todos ellos estuvieron anoche en la presentación de esta película y precisamente hablaban con nosotros con Visión 7. Primero tiene adentro una suerte de anécdota o de mito popular, que no lo develo para que no se entere nadie, pero además, claro, es un tiempo-espacio propio, pero fines de los 60, principios de los 70, con un montón de cosas reconocibles. Cosa que hoy podemos, al menos yo en mi caso, me siento libre de ficcionar sobre esa época justamente porque, por otro lado, con los derechos humanos están haciendo tantas cosas en serio que uno, en un punto, se siente libre de en esa época no tener que detenerse mucho. Pero, bueno, por suerte hoy se puede hacer así. ¿Cómo es un Domingo de Ramos? Un Domingo de Ramos es una... Para mí es una desgracia, pero no voy a contarte la película. Pero es una experiencia muy linda, muy linda con gente amiga, con gente muy querida, con un asunto interesante, con un personaje... Es una participación, de alguna manera, pequeña. Este, un personaje muy bello y filmado en las condiciones más ideales que uno pueda pedir en este momento. Fue un grupo brutal de varones, porque bendita tú eres. No, fantástico, fantástico. Cuando hay una relación así como muy humana, de mucho conocimiento, el trabajo de los actores con un director es maravilloso.